Y miau 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 para todos en esta ocasión les traigo una serie survival a las que se puedan unir ustedes ¿Quieres no perderte la oportunidad? Sigue viendo este video Y bueno que nada, antes de empezar les voy a decir los requisitos Para poder meterse a esta serie titulada Mundo Miau Exactamente como los gatitos Los requisitos serán el primero y más importante porque va a ser en un real Tener el Minecraft PE comprado o tenerlo bien hackeado para que se puedan meter con su cuenta de Xbox El segundo requisito será que estén suscritos al canal y que pongan una captura en un video que tienen que hacer El video tiene que durar entre 2 o 5 minutos y tiene que llevar el hashtag Digo miau porque En el me tienen que decir porque dirían miau o porque quisieran estar en la serie Tienen que decirme de 3 a... bueno, tienen que ponerme 3 o más razones Luego también en la descripción de su video tienen que dejar una cuenta de Discord o una cuenta de Twitter Porque para avisarles si están dentro y ahí mandarles el link del RAM Y bueno, pues sin nada más que decir Tienen hasta el 10 de agosto del 2018 para subir su video Ya que el 11 estarí dando un video con los resultados de quienes están dentro de la serie Sin nada que decir hasta la próxima y miau 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 miau